Feria de Ciencias con el sello de Mecenas. Hola Rosana, el Colegio Mecenas está presentando la Feria de Ciencias en dos etapas como acostumbramos. Ayer tuvimos la muestra del primer ciclo y hoy estamos viendo imágenes de la muestra del segundo ciclo. ¿Sobre qué temática? Por ejemplo, el primer ciclo trabajó circuito productivo de diferentes regiones, por ejemplo la de Cuyo. Y el segundo ciclo trabajó sobre la contaminación ambiental del ambiente rural y del ambiente urbano. Mucho trabajo seguramente en las aulas y en la casa también. Exactamente, la ayuda y el trabajo de las familias junto a sus hijos y también acá en el colegio. Un mes prácticamente dedicado a la Feria de Ciencias, aunque antes ya se vienen trabajando temas relacionados, porque de eso se trata la Feria de Ciencias, trabajar interdisciplinariamente, investigando sobre los distintos temas. Seguramente un plus para el trabajo de los profesores de cada una de las materias. Exactamente, los chicos y los profesores demuestran todas sus aptitudes, sus conocimientos, sus habilidades y demuestran mucho interés en cada uno de los proyectos. Muchísimas actividades quedan todavía hasta finalizar el año y los tiempos se acortan. Muy poco tiempo y muchas cosas por hacer. Próximamente tenemos la fiesta de la familia, tenemos también el campamento del primer ciclo, tenemos el famoso concert. Y todavía nos quedan muchas actividades importantes por realizar y como vos decís, el tiempo se acorta.